¿Hay o no pandemia en la República Dominicana? Al parecer no. Parece que no. Ayer miércoles hubo largos taponamientos en las vías, flujo de viajeros en las paradas y muchos compradores en los mercados. A solo horas para despedir el año, la afluencia de personas es considerable en los mercados, avenidas, paradas, de autobuses, barrios y en las principales arterias comerciales de la capital. El escenario de pandemia de coronavirus COVID-19 en el país no ha impedido que los ciudadanos se desplacen por esos lugares antes, durante y después de las celebraciones navideñas. Pese a que el número de transeúntes y pasajeros que circulan por las diferentes estaciones de guaguas es menor en comparación a otros años, cuando ningún virus amenazara con la salud de la gente, decenas acuden a las paradas con evidente emoción de abordar un autobús para pasar las fiestas de fin de año en el interior del país junto a sus familiares. Los viajeros se observaron con maletas, sacos de alimentos, regalos y hasta acompañados de parientes y amigos. Asimismo, aprovecharon la espera de la salida del vehículo para comprar dulces, frutas, artículos para la higiene a los vendedores ambulantes que suelen abundar en esas terminales. Ya voy a salir para allá con los muchachos. Te llamo antes de llegar para que salgas y me vayas a buscar. Acuérdate que ando con muchos bultos, dijo una pasajera durante una llamada telefónica previo a abordar una guagua rumbo al municipio de Boichío, en San Juan de la Maguana. Mientras que un pasajero comentó que viajará al interior del país para reunirse con sus familiares debido a que es el único que permanece en la fecha en la capital. Yo no me quedo aquí ni loco. Con o sin COVID me voy. Toda mi familia está en Boichío y el único que se quedó aquí soy yo, expresó Junior Cabrera Alcántara a reporteros de este diario. Abordan guaguas. Sin las largas filas de personas que solían cubrir toda una cuadra, muchos abordaron de forma paulatina los minibuses y autobuses con rumbo a las provincias de Elías Piñas, San Juan de la Maguana y en la Parada del Sur, ubicada en la Avenida Duarte con 27 de febrero. En las inmediaciones de esa parada y de la zona comercial, los taponamientos aumentaron a medida que pasaban las horas. El tránsito vehicular y peatonal se agudizó por la activación comercial en los distintos establecimientos que abundan de ropas, calzados, accesorios, artículos del hogar. Además, a eso se suma la presencia de diferentes medios de transporte colectivos que circulan a lo largo de toda la Avenida Duarte. La obstrucción del tránsito también ocurrió en las principales avenidas de la ciudad como John F. Kennedy, Winston Churchill, Tiradentes, Núñez de Paz, ambiente muy movido en pintura. El ambiente se repitió en la llamada parada de pintura ubicada en el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste. El ambiente previo a las festividades de Año Nuevo era más movido pero desorganizado. Los ciudadanos que se movilizaban alrededor de esa terminal usaban sus macarillas realmente para protegerse del coronavirus, sin embargo, y respetaban el distanciamiento físico para evitar más contagios de la enfermedad. En relación al flujo de pasajeros, José Martínez, control de la ruta Baní-Santo Domingo, expuso que la afluencia de personas que se dirigen hacia las provincias del sur era buena. Está bien, porque sobre todo con la pandemia yo pensaba que iba a haber menos pasajeros, pero el sur profundo anda viajando, aunque ha disminuido un poco, expresó. P.N. e Intrant inspeccionan paradas. Miembros de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, impresionaron el miércoles que las autoridades del transporte respetaran las medidas de seguridad implementadas para la protección de los viajeros. Se observó que los agentes hicieron chequeos de la condición de sus vehículos neumáticos y la capacidad de los autobuses, que se dirigían al interior. Se activan los guandules. En el sector los guandules y el movimiento de personas y la actividad comercial de su mercado se hizo notar desde tempranas horas de ayer miércoles. Música navideña a todo volumen en los colmadones y colmados y salones de belleza. Los moradores se pasearon entre los estrechos pasillos del mercado para comprar productos varios. Los innumerables vendedores ambulantes aprovecharon el tránsito de personas para realizar sus ventas. Ahora es que uno está vendiendo algo porque hay más gente caminando por aquí. Cuando se arman los tapones en la Francisco del Rosario Sánchez, muchos conductores piden que le vendan y uno aprovecha y va sin poner cara porque en mi caso duré mucho tiempo sin vender porque me enfermé del virus, comentó Royce Manuel, vendedor de frutas de los guandules. Y decimos nosotros en Alcarrizos Digital, miren, todos esos pasajeros que van al interior del país, es posible que en el año hayan viajado en todas las fechas de fiesta, por ejemplo, en el caso que aunque no es de fiesta la Semana Santa, pero haya un gran flujo de pasajeros hacia el interior del país. Ya en Semana Santa teníamos pandemia, pero vimos muchas personas desplazarse para sus lugares de origen y eso está bien, que visiten sus familiares, pero en el estado que estamos, en República Dominicana y en el mundo, es para que tengamos el suficiente razonamiento que no es necesario con usted comunicarse con sus parientes en el interior del país, es bastante, porque esos taponamientos, esas aglomeraciones, son el mayor vehículo para que sucedan los contagios y así no vamos a llegar muy lejos. Hagan ustedes sus comentarios. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para que contenidos como estos te sean notificados y tú puedas ser parte del debate. Será pues hasta la próxima y gracias por su agradable sintonía. Gracias por ver el video.